Un saludo para todos. Ecopetrol puso en marcha la primera fase del proyecto de actualización tecnológica de la planta de aguas residuales industriales de la refinería de Barranca Bermeja. Este proyecto mejora de manera significativa la calidad de los vertimientos que tenemos autorizados al río Magdalena. El logro de hoy es posible gracias al trabajo colaborativo de cientos de personas que participaron en la ejecución y el montaje de este proyecto. El sistema consta de una planta de tratamiento de aguas aceitosas con una capacidad de 4.700 galones por minuto que separa grasas, aceites y sólidos suspendidos. Estamos en la refinería de Barranca Bermeja comprometidos con el río Magdalena. El río es para nosotros una prioridad. Lo cuidamos, lo defendemos porque estamos conscientes de la importancia que tiene para la vida y el bienestar de todos los pobladores de las áreas ribereñas. La segunda fase del proyecto, que concluirá en el 2023, incluirá, entre otras tecnologías, la adición de carbón activado en polvo y un sistema de tratamiento biológico que asegura la remoción adicional de compuestos fenólicos y de carga orgánica. La inversión total de este proyecto es del orden de los 148 millones de dólares y demuestra el esfuerzo que hace Ecopetrol por el cuidado del medio ambiente y la protección del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!